Fiestas en la Palma de Pérez Celedón del 14 al 17 de marzo. Toros a la tica, exhibición de caballos de paso costarricense y trotadores. Además disfrute actividades deportivas, cabalgata, sin dejar de lado la mejor parrillada. Y por supuesto, para cerrar la fiesta disfrute de la gran chinga. Ya lo sabe, fiestas en la Palma de Pérez Celedón del 14 al 17 de marzo. Asista, diviértase y colabore. Te invita.